Yo visité la China y visité el Japón, pasé por Alemania, también por Nueva York. Conocí mucha gente, oíganlo bien mi hermano, pero en ninguna parte yo vi un venezolano. ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si solo con Caracas tienes para vivir? ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si Venezuela es bella, que lindo es mi país? En Nueva York hay muchos, hay muchos africanos, hay chinos por montones y muchos mexicanos. También yo vi en Quistella, muchos dominicanos, pero en ninguna parte yo vi un venezolano. ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si solo con Caracas tienes para vivir? ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si Venezuela es bella, que lindo es mi país? Yo visité la China y visité el Japón, pasé por Alemania, también por Nueva York. Conocí mucha gente, oíganlo bien mi hermano, pero en ninguna parte yo vi un venezolano. ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si solo con Caracas tienes para vivir? ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si Venezuela es bella, que lindo es mi país? ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si Venezuela es bella, que lindo es mi país? Conozca Maracaibo, conozca Margarita, en esa tierra hermano, hay cosas muy bonitas. Conozca Venezuela, conozca su país, verán las cosas buenas que tenemos aquí. ¿Y para qué compayos, para salir de aquí, si solo con Caracas tienes para vivir?